...picada y se dio de frente contra el auto de los padres de Tiago. Tiago iba junto a ellos. El acusado está libre, la justicia no avanza con esta causa. Tenemos un informe y enseguida su mamá. Adelante. En octubre del año pasado, la vida cambió radicalmente para Brenda Genovese y su hijo Tiago. En esa fecha, decidió junto al padre de su hijo salir de paseo en auto. Iban a Punta Lara cuando todo se transformó en una pesadilla. Un vehículo que estaba corriendo una picada se cruzó de carril a toda velocidad y los chocó de frente. El auto que los embistió era un viejo Ford Falcon en pésimas condiciones. No debía estar circulando, pero estaba corriendo picadas. Y no solo eso, el conductor estaba borracho. Se llama Javier Hugo Barbilone. Le dieron positivo los controles de alcoholemia y drogas. Solo estuvo unas horas demorado. Como resultado de esto, Tiago salió despedido del vehículo y llegó al hospital sin signos vitales. Pero fue reanimado a tiempo. Tiago, a través del accidente que sufre el domingo pasado, muere en el momento. Llega sin vida al hospital. Ahí lo reaniman. Cuando logran estabilizarlo un poco, él pasa por una cirugía que duró cinco horas, donde los médicos creían que no la iba a poder pasar debido a su cuadro. Él pasa esa cirugía, pero igual está muy comprometido. Él no puede respirar por sí solo, no puede comer por sí solo. Está en coma. Su madre recorrió comisarías y dependencias judiciales para que el culpable de este daño irreparable a su hijo sea condenado. Le dijeron que no moviera el avispero. El culpable del siniestro vial está imputado. Pero sigue libre. La familia de Brenda exige que la justicia actúe, aunque ya pasaron más de siete meses. Lo más terrible de esto es que la persona que provocó el accidente está libre en la calle, como si nada. Solo estuvo 12 horas detenidos. Y lo que queremos es justicia, que la jueza que tenga a cargo la causa actúe, le cambie la carátula a la causa, porque esto es un intento de homicidio. Esto no fue un accidente. En medio del reclamo de justicia hay otro pedido. Esta vez es solidario. Tiago necesita dinero para poder viajar a México, a someterse a un tratamiento de células madre y así poder mejorar su calidad de vida. Empezaron una colecta para juntar los varios miles de dólares que se necesitan para trasladarlo. Eso depende de nosotros. Pero que el culpable pague el daño que causó depende solo de la justicia. Así es, enseguida vamos a escuchar a la mamá y a la abuela de Tiago. Pero antes te vamos a contar cómo fue esto, ¿no? Y por qué indigna tanto. Porque este hombre venía alcoholizado, inclusive había tomado droga también, ¿no? Exactamente. Dieron positivo todos los controles, tanto el de alcoholemia como el narcotest. Venía corriendo una picada. Y lo que hace básicamente es cruzarse al carril de enfrente e inviste de frente, valga la redundancia, al auto donde viajaban los padres de Tiago y Tiago. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué este tipo no está preso y por qué no se queda preso por lo menos 15 o 20 años? Claro. ¿Por qué pasa lo mismo que pasa siempre, Mariana? Porque lo caratulan como un homicidio culposo, como si fuese tan solo un accidente. Y esto claramente fue más que un accidente. Porque se podría haber evitado, siempre lo decimos, ¿no? La diferencia entre un siniestro y un accidente es que un accidente, bueno, puede suceder, pero si vos venís alcoholizado, consumiste droga y encima te pones a manejar un auto, a todo lo que da, corriendo una picada, bueno, algo puede suceder. Una picada, cruzando una picada, invadiendo el carril contrario, envistiendo de frente el vehículo. ¿Por qué este tipo no está preso? No se entiende. Es difícil de explicar. Yo estuve consultando, estuve tratando de averiguar y lo que te dicen es que hablan de la carátula de homicidio culposo. Y todo lo que cuesta cambiar esa carátula de culposo a un homicidio con doble venta. Voy a preguntar algo que es un poco cruel. Está la mamá y está la abuela, acá ahora vamos a charlar. Pero quizás que Tiago esté con vida, ¿no es cierto? Hace que la justicia... Es eso. Es eso. Porque si Tiago hubiera muerto en ese accidente, a pesar de que está en estado cuadripléjico, de que vive internado en un hospital y que la madre hace como puede para ir todos los días a cuidarlo. O sea, por no haber muerto, digamos, la justicia no actúa. Por eso son lesiones culposas. Es culposo, yo dije homicidio, me refería a lesiones culposas. Y la gran diferencia es eso. Probablemente si Tiago hubiese muerto, estaría detenido y eso hubiese cambiado, sin dudas. Hola, Brenda. Hola, ¿cómo estás? Estás junto a tu mamá, Marina. Brenda, es tremendo lo que estás viviendo. La verdad que admiro tu fortaleza, sé el estado en el que está. Tiago, me gustaría que le cuentes un poco a la gente cómo fue ese día del siniestro y cómo está Tiago ahora. Mirá, te cuento cómo pasó todo. Primero, íbamos al camino de Punta Lara porque mi nene estaba aprendiendo a andar en bici. Y mi nene tiene autismo, es muy hiperactivo. Y él salta de acá para allá, va, saltaba. Y cuando estamos por llegar, se nos cruza el auto de frente y nos agarra de adelante. El airbag nos da a los dos porque el nene iba conmigo adelante. Esto es importante porque iba con vos también porque tiene este trastorno del espectro autista y tenía que estar con vos porque en algún momento alguien de la justicia te dijo y bueno, ¿qué querés, no? Si vos lo tenías en la falda. ¿Te dijo así? Claro, sí. Pero eso no quiere decir que se cruce. Absolutamente. Ahora le vamos a decir que la culpable va a ser la madre por llevar a UPA a su hijo. Tremendo. Aparte, nosotros íbamos por el carril que va despacio. Viste que hay dos carriles. Nosotros íbamos por el que se va despacio. Bueno, nos choca de frente. Va, o sea, de costado, pero de frente nos agarra. Mi nene queda inconsciente. Yo también. Y cuando me despierto ya lo tenía todo desangrado. Se lo paso al papá. Yo me bajo, me desmayo. Para un auto nos lleva al hospital Gutiérrez, que era el más cercano. Bueno, lo reaniman. Y cuando lo reaniman lo llevan al hospital de niños. Al otro día no sabían cómo iba a quedar nada, porque todavía no le habían dicho resonancia ni nada. Cuando le hacen una resonancia, nos dicen que le tenían que hacer sí o sí una cirugía que iba a ser muy compleja. Le hacen la cirugía. La cirugía duró cinco o seis horas. Salió bien. Pero nos dicen que la médula tuvo un daño 100% toda. Así que bueno, desde ese día. Desde ese día, Tiago, está en estado cuadripléjico, o sea, no puede mover su cuerpo. No, no puede mover nada. Está con sonda nasodástrica. PIS tampoco puede hacer porque tiene sondeo termitente. Está con respirador las 24 horas porque no hace ni un respiro. Así que nada, tiene sus días buenos, malos, él también ahora. O sea, que vos vivís con él en el hospital. Sí. Las 24 horas estoy con él. Me cubre mi mamá para que me vaya a bañar y eso. Pero sí o sí tiene que haber alguien con él porque él de la cabeza entiende todo. ¿El papá de Tiago no? No. Qué duro, Brenda. Qué duro. Muy duro. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la justicia actúe? Conocemos las historias a fondo. Una madre que va todos los días al hospital a ver a su hijo sobrevivir a diario y que le digan que el tipo está suelto, como si nada. Que nada cambia. A vos te cambió la vida y a este hombre no le cambió nada. Sí, aparte cuando nos choca se quiere escapar él. Porque se quiso escapar. O sea, hizo todo lo posible para que no está detenido. Lo frenó la misma gente para que no se vaya porque él se iba. Pero lo frenaron la misma gente porque si no se iba. Él estaba en un Falcon. Él estaba en un Falcon y venía corriendo con un Renault 9. Encima es peor todavía porque el Falcon es un auto durísimo. Duro. Y aparte un auto que el conductor ostentaba, que corría con ese auto, ¿no? Que había evidencia de que ese hombre... ¿A quién es ese auto a alta velocidad? Bueno, a mucha velocidad, pero peor todavía. Brenda, vos recién decías que Tiago entiende todo. ¿Cómo? Vos recién decías que él entiende todo. Sí, él de la cabeza entiende todo. ¿Cómo lo manifiesta? O sea, ¿habla o...? No, no puede hablar porque está con respirador. No tiene la fuerza para hablar. Pero él aprendió a comunicarse con los ojos. Por ejemplo, no le gusta... Él mira muchos dibujitos. No le gusta algún dibujito y te empieza a hacer. O no sé, te das cuenta si quiere algo. Marina, vos la... Sí, si se enoja se brota todo. Claro, manifiesta como puede, ¿no? Marina, te veo llorar, obviamente. Acompañas a Brenda en esto todos los días. ¿Cómo lo viviste desde tu lugar de abuela? Terrible. Tiago era todo, es todo para mí. Pero él estaba todo el tiempo conmigo, todo el tiempo. Yo lo llevaba a los tratamientos para autismo, yo lo llevaba al jardín. Yo le cocinaba porque ya trabajaba. Muchas gracias. Gracias.